Buenas tardes señores, fuerte de gracias, hoy nos cogió el toro Antes muerta que sin silla, ay que sin silla, ay que sin silla, señores Vamos a, voy a mencionar, a mencionar, a mencionar a un par de personas ahí Que no es que sea su cumpleaños, sino que lo voy a mencionar y punto Está Juan Antonio Sánchez Loli González Mariluz Pérez, mi compañera Onelia, la mujer de un compañero Saray, una enfermera Hoy, o fue hoy, o sí, creo que fue hoy Sacó a pasear por ahí a sus pacientes A Belén Artiles y a su pareja, José Francisco A... ¿Quién más? Esa gente cumple hoy Voy a hacer, es que tengo una cosa que enseñarles Voy a hacer un vídeo rápido, 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 rápido Hoy es el cumpleaños de mi sobrina Fanny También de Domingo Guerra, de Tenoya Demela Miranda, de Mario Rodríguez, Kevin del Pozo Manuel Santana y Sergio Martínez Garrote Este último, no sé si verá esto porque hace tiempo que no lo veo conectado en el Facebook Y bueno, no sé lo que ha sido de esto Hace tiempo que no tengo contacto, pero felicitado que era Y ahora Me gustaría Hacer una mención especial Mira que temita, mira que temita Una mención especial, estamos diciendo Para Fabiola Ajeno Y su hija Elida Elida es la ya Que me pone los cafés Una chiquilla espléndida Aparte de las compañeras y todo, ¿no? Pero en especial A él y a su madre Fabiola Tuvieron un detalle conmigo hoy espectacular Que me quedé bloqueado Me quedé sin palabras Te lo voy a enseñar Una cosa rápida Vino en esta cajita Vamos a ver esto un poco Vino en esta cajita ¿Ves? Lleno de gatos Gatos ¿Vale? Por dentro Gatitos Gatitos Espectaculares Hay gatos siameses Hay de 5 meses Y hay gatos callejeros Y hay de todo aquí ¿Vale? Esto dentro Dentro de esta caja Venía otra caja Que yo Tuve el gusto de abrir Porque como Ves un plástico Y viene con No sé si se aprecia El plastiquito ese con burbujitas Y unos pajullitos Un detallazo Muy bonito La caja La quité para cortar el vídeo Ya yo lo abrí Lo acabo de abrir Y En galleta Me mandó a decir Que esto me lo comiera Me lo podía comer Pero yo no soy capaz de comérmelo Esto lo voy a guardar Como oro en paña Se lo voy a enseñar Qué detalle Esto tiene un trabajo Que te cagas Muchas gracias Muchas gracias Fabiola Como siempre Pórtese bien Radio gato El hoy Los problemas Para atrás Y cuídese mucho ¿Vale? Este supuestamente Soy yo Mi gafita Vini Que detalle El pendiente Los pendientes Mira esto 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 es Esto es la bomba Mira Este Este detallito Es la bomba El detallito ese La camisa Del curro Mira Y esto huele a galleta Que tengo ganas de Pero no Lo voy a guardar La verdad que Y la gafa La gafa La gafa es De la misma marca Que las mías De esta Del chino Un detallazo Muchísimas gracias Esto Mira Te lo juro por Dios Esto huele a galleta Que te cagas Esto tiene que estar Riquísimo Tiene que estar Riquísimo Pero no me lo voy a comer Lo voy a guardar aquí Lo voy a dejar Como estaba Y eso Y lo voy a guardar Como rompaña Me quedo sin palabras Me emociona Y Quería dar las gracias Gracias Fabriola Gracias Elito Y nada Y mañana es Huerniger Cuídense Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Señores Cuidado Se me está con nadie ¿Qué dice?